hola hola mi corazón ¿cómo estás? mi pequeño saltamontes ¿cómo te ha ido? ok hoy traje un vídeo muy 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 especial porque voy a reaccionar a las suposiciones que ustedes han hecho acerca de mí debo de admitir que bueno que algunas me han sorprendido mucho otras fueron muy acertadas otras nada que ver y bueno en fin son las suposiciones que ustedes hicieron en las historias de instagram ahora probablemente si gusta mucho este vídeo si llegamos a 5000 likes rápido rápido volvemos a hacer otro vídeo de suposiciones sobre mí depende de ustedes si les gusta o no ok vamos a iniciar por acá tengo mis apuntes ok dale inicia bueno eres muy divertida bueno me lo dicen mucho sobre todo mis amigos más íntimos o los amigos con los que más he transcurrido tiempo siempre me han dicho que tengo la capacidad de hacer reír a las personas que bueno de hecho también me dicen que soy una persona alegre que siempre está sonriendo al menos la mayor parte del tiempo y es una cosa en la que parece estar de acuerdo todos mis amigos más cercanos y más íntimos así que podría decir que sí no quisiera dar juicios propios sino que quisiera dar sobre todo el juicio de personas que están a mi alrededor que obviamente coinciden con lo que yo pienso de mí pero bueno si en ese aspecto muchos amigos me dicen que sí que tengo la capacidad de hacer reír a las personas hay otra persona otra persona dijo lo mismo eres muy divertida y loca si tengo un poco de locura seguramente no estoy bien de la cabeza pero como dicen por ahí las mejores personas están locas o incluso algunos dicen que de cerca todos estamos un poquito locos así que bueno no está mal ser un poco loco a mí me gusta estar loca ok otro respondió supongo que eres muy sexy la verdad es que yo diría que no porque no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé pienso que ya la el tener un sexapilo o no depende sobre todo del ojo de quien guarda y no pienso no sé tal vez para las personas que me ven a través de una telecámara puedo puedo resultar sexy en algunos momentos pero pienso que generalmente las personas que me conocen en mi vida cotidiana diariamente no me catalogaría mucho como sexy soy soy más bien no 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 encuentro la palabra en italiano sería bufa soy más de la mujer que hace reír que tal vez la mujer que tú piensas que puede ser sexy al menos creo pienso otro supongo que has comprobado la comida mexicana de hecho tengo hasta un vídeo donde dice un burri taco si usted que es mexicano no sabe que es un burri taco no está en nada vaya busque a Sasha haciendo un intento de taco que al final era un burrito pero que era un taco así que era un burrito taco y bueno en fin seguramente me gusta más comerla que cocinarla visto que con vino o termino haciendo desastres así que si me encanta la comida mexicana y bueno lamentablemente lo único malo de la comida mexicana que yo podría decir es que es súper engordadora y eso debe ser seguramente el motivo de porque es tan deliciosa todo lo que es delicioso engorda así dice bueno en fin otra de las suposiciones ha sido que soy una chica que ama el arte y lo sensible seguramente si me gusta el arte y soy muy sensible me gusta me gusta me gusta muchas estas cosas ya lo saben soy muy muy llorona lloro por todo y bueno en esto tienen toda la razón ok vamos con el próximo supongo supongo que viajas mucho ok esta suposición hubiese sido hecha en mi época de universitaria seguramente si viajaba mucho apenas tenía la oportunidad apenas tenía vacaciones apenas tenía un poquito de dinero viajaba ahora lamentablemente por cuestiones económicas porque soy pobre y por cuestiones sobre todo de tiempo también de responsabilidad de trabajo de cosas que tengo que hacer no he podido tengo tiempo pero lo que se llama tiempo que no viajo calculen que yo era una de esas chicas que agarraba una mochila o una maleta la llenaba de cosas y se iba sola viajaba hacia viajes internacionales sola apenas tenía la oportunidad me encanta viajar y quiero si por algún motivo me gustaría o desearía tener dinero es para viajar porque lo amo me encanta aprender otras culturas aprender otros idiomas aprender pues otro pueblo otro sabor otra comida me encanta las cosas nuevas me encanta y el viajar es una de esas cosas que a mí particularmente me llena de cultura me encanta lamentablemente actualmente no viajo ok hay varias suposiciones que en realidad no son suposiciones son cosas que no tienen nada que ver así que ignoro algunas voy a elegir la más interesante la que me parece más interesante hay una que dice que te encanta estar sola es cierto esto es cierto a pesar es algo un poco como contradictorio porque yo podría definirme como alguien que tiene mucho miedo a la soledad pero a largo tiempo pero la verdad es que en periodos de mi vida he estado muy sola por decir así es decir vivo sola vivía sola por mucho tiempo por mucho tiempo y y la verdad cada cierto tiempo yo necesito mi espacio mi soledad mi día de no saber de nada ni de nadie me gusta disfrutar de mi soledad de mi misma y creo que todo todos tienen el derecho de hacerlo de disfrutarlo ok ahora otra supongo que eres muy chida bueno chida será divertida linda no lo sé bueno supongo que sí me amas supongo que me amas yo amo a todos mis suscriptores a todos mis altamontes corazones y todas las personas que me llenan de amor acá en el canal las amo así que bueno supongo que batallas un poco para conseguir las cosas para hacer ASMR ustedes no tienen idea seguramente si es una batalla y supermercado centro comercial negocio donde yo entro siempre estoy con la cabeza y pendiente a ver si veo algún objeto interesante que pueda servir para el ASMR se convierte casi casi como en una obsesión conseguir cosas nuevas para video sobre todo para hacer videos todos los días acá una que trabaja mucho para ustedes acá una que hace video todos los días y de larga duración y ehh si y otra cosa importante ustedes no tienen una idea de todas las cosas que un ASMR artist va coleccionando con el pasar del tiempo y a veces es un problema porque ordenarlas o tener espacios y meterlas no es fácil pero si es una batalla ehh que eres la mejor y la más hermosa en el mundo del ASMR pues gracias que te gustan los días soleados yo amo amo los días soleados los días de calor los días de verano amo ir a la playa amo estar cómoda menos mal bueno digamos que actualmente acá en Roma estamos en esa temporada en esos días en que no sabes ni cómo salir a la calle vestida porque en un momento es un calor bestial al minuto luego hace un frío terrible hoy ha sido un día bastante por ejemplo hoy ha sido un día muy muy caluroso de hecho he salido así como me ven es una es como un vestidito shorts no es vestido es una braquita por decirlo así braquita bueno es un vestido que abajo es shorts pantalón salí con eso con las botas en la chaqueta y a la final iba por la calle y me tuve que quitar la chaqueta porque sentía mucho calor y bueno acá dentro de la casa estoy muy incómoda tal vez siento un poquito de calor tal vez por el hecho de que de todas maneras a pesar de que sea corta y un poquito abierta en el cuello es un material un poco pesado y manga larga pero me siento cómoda digamos y hace un poco de calor hoy ayer hacía frío por ejemplo no se entiende depende del día pero si amo los días de sol amo el verano yo no soy mucho de invierno yo odio el invierno otra vez me dice acá supongo que eres toda tranquilidad y serenidad bueno eh seguramente soy una persona muy muy pacífica creo que soy una persona que muy respetuosa de las ideas de los demás de los pensamientos de los demás y y y soy muy serena pero obviamente todo tiene un límite y cuando checa ese límite no quieres ver en que me convierto puedo pasar de ser una ovejita blanca o una serpiente venenosa si tengo que defenderme o sobre todo si tengo que defender a los míos soy un poco protectiva con los míos y creo que soy mucho más tolerable tolerante a agresiones por ejemplo que puedan venir para mí que para los míos tengo ese 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 sentido un poco maternal por decirlo así con las personas a las cuales yo quiero o amo y mientras que no me ataque yo de verdad soy súper yo soy casi una hippie soy paz y amor raramente me pongo agresiva muchos han tratado de de dar con mi edad y lo que me hace reír es que o sea así unos muy poquito me han calculado muy poquito y otros me han calculado muchísimo a los que me han calculado muchísimo los voy a apanar de instagram y del canal y a los que me han calculado muy muy poquito pues gracias pero generalmente gracias a todos los santos gracias a todos los santos me han calculado casi todo todos debajo de la media yo nunca he dicho a cambia edad y de hecho nunca he dicho muchas cosas personales nunca he realmente he respondido a cosas muy muy íntimas o personales que tarde o temprano haré un vlog donde haremos un tipo sacha al desnudo o al descubierto pero bueno hoy es tan de suerte porque hoy es el día en el que les voy a dar mi edad para los que saben yo cumplo año el 21 de febrero es decir que los cumplí hace poquito 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 pero bueno digamos que ya tengo mis 33 años bien cumplidos la edad de cristo por favor por favor no me den más de la viejita que me quiere jajaja jajaja ya respondí la edad me da la impresión de que eres perfeccionista en las cosas que haces y que te gusta leer mucho si uno si me gusta leer mucho otra cosa que por cuestiones de tiempo en este en estos últimos meses es increíble que no he tenido tiempo ni siquiera de leerme un nuevo libro pero generalmente si tengo muchos libros empezados por ahí me gusta mucho leer es uno de mis pasatiempos preferidos y con respeto a lo perfeccionista depende depende porque muchos también han dicho que soy ordenada que suponen que soy ordenada no yo soy un desastre soy el desastre en persona desorganizada como nadie pero si hay algo que me gusta que me apasiona soy muy precisa muy puntual y muy muy perfeccionista pero tiene que ser en algo que me guste mucho que me guste mucho de lo contrario como en mi vida normal y rutinaria soy un desastre un desastre es uno de mis peores defectos lo desordenada y lo olvidadiza me olvido de todo y también soy super despistada como no tienen una idea pero bueno tenemos la suerte de que youtube me gusta ok otro ha dicho por acá una cosa muy interesante lo han dicho dos o tres personas y siempre he querido hacer un vlog a respecto a eso y es si me da vergüenza o me da pena el recordar el viejo nombre del canal para los que no lo saben bueno yo cambié de nombre si eres una persona que está acá desde los sesenta mil suscriptores probablemente no sabes que el canal tenía otro nombre lo cambié cuando tenía sesenta mil suscriptores es decir que cuatrocientos mil personas la gran parte de las personas y suscriptores del canal que se han hecho se han hecho con el nombre ASMR Wissage anteriormente tenía otro nombre y el canal se llamaba Sensual Whisper ahora me da risa que me digan que me da pena porque hasta hace poco y creo aún los hay de hecho hay algunos videos viejos donde la sigla en su mayoría los he quitado sobre todo porque la sigla era la sigla vieja y que decía Sensual Whisper y hasta hace poco estuvieron muchos muchísimos videos con la sigla vieja yo pienso que si a ver si era un motivo de vergüenza los habría quitado desde que tengo sesenta mil suscriptores por ejemplo cuando cambio el nombre del canal y me da risa porque no no me avergüenza al contrario es un nombre que lamentablemente la gente confundía o no entendía el estilo del canal en ese momento y que era primero como ya lo he dicho también en el pasado el canal surgió como una apuesta y debido a esa apuesta el canal debía tener un nombre atractivo y construimos un personaje una escena no para para yo poder pagar esa apuesta porque es una apuesta que yo perdí y por eso tuve que abrir un canal en youtube porque yo no quería me daba pena y es también uno de los motivos principales por el cual yo no mostraba mi cara porque me daba pena no pensaba que iba a llegar tan lejos no pensaba que se podía convertir en algo tan importante y pensaba que más bien que la gente se podía burlar de mi me daba pena y bueno pero bueno con el tiempo me di cuenta que bueno he recibido una respuesta y tanto amor por parte de ustedes que decidí quedarme con el canal y y hacerlo más mío más en el mi estilo más a mi estilo personal que a como empezó que fue un juego y un juego que lamentablemente pocos entendieron porque la gente confundía el sensual whisper y como la sensualidad que que de la feminilidad que yo quería transmitir y y el sentirse cómodo con el cuerpo y y sentirse bien como mujer y sentirse sensual y linda como mujer que es algo que yo pienso que está muy bien que todas deberíamos hacerlo a veces por ejemplo a mi me encanta verme al espejo y decir oye que guapa que estoy hoy jajaja y pienso que todas las mujeres deberían sentir ese sentimiento cada vez que se ve en el espejo de la manera que quieran y bueno confundir la palabra tal vez sensual legada o unida al feminismo o a la feminidad que yo quería transmitir a algo sexual que pienso que iba por otro lado y como no me dio como era cansado de estar discutiendo con la gente explicando esta cosa pues decidí yo dije bueno visto que yo me quedo con el canal eh cambiamos el nombre para evitar problemas eh con las personas y y lo hago eh ya en este caso más cerca a lo que yo soy como persona y no como el personaje del inicio y el estilo y el estilo y el estilo del inicio que fue un poco un juego fue una apuesta y hasta posiblemente para algunas personas algo provocativo pero en fin lamento si algunas personas se han sentido ofendidas con respecto al nombre actual del canal pero yo particularmente no le veo nada de malo de hecho me gusta mucho ese nombre Sensual Whisper tanto que yo estoy trabajando en mi marca personal y van a haber dos tipos de marcas va a haber el merchandising o la parte de Sasha se me revisa y va a haber una línea que van a ser las camisas Sensual Whisper que ya me las imagino super lindas super sexy super sensuales para las mujeres que se sientan cómodas con ser así en fin no me avergüenzo y si fuera de esa manera no lo hablaría no lo mencionaría y mucho menos habría dejado todos los videos con la sigla vieja hasta hace poco y de hecho aún hay videos con la sigla vieja así que nada que ver ok por acá otra muchos me da risa porque muchos casi todos han supuesto que soy una persona ordenada cuando no soy ordenada para nada es la cosa más lejana de mí en sí una ha respondido que eres una buena amiga bueno eso lo debería responder mis amigos no yo yo me considero una buena amiga pero en fin espero decir yo quiero considerarme una buena amiga creo de serlo pero eso ya corresponde a mis amigos decirlo no a mí y otro ha puesto por acá imagino que debes de cantar y dibujar lindo no soy ni uno ni lo otro al contrario si quieres que te dibuje un pajarito ya te dibujo un pajarito ya va sería algo como esto estos son mis pajaritos no sé si logran verse acá estos así este es el mejor samuro que te puedo dibujar soy malísima dibujando y cantando mejor la cosa curiosa es que cuando niña yo cantaba en casi dos los recitales del colegio porque tenía una voz preciosa y ahora no sé cantar soy des o sea muy el contrario a entonación yo en fin bueno mis amores este fue el vídeo de hoy me han enviado muchas suposiciones he elegido las que más me parecieron atractivas por el momento ya lo dije si llegamos a 5 mil likes y les gusta esta temática pues seguimos con un próximo vídeo de suposiciones sobre mí muchas gracias sobre todo a esas personas que han enviado suposiciones preciosas tipo que eres bella que eres linda que eres amable que eres cariño gracias 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 por todas esas suposiciones preciosas que han hecho sobre mí y bueno ya saben estamos a la próxima vídeo que será mañana obviamente un beso enorme nos vemos a la próxima cha cha chau chau